Es una bebida tradicional y común del Paraguay, del noreste argentino y en algunos estados brasileños. Está compuesta a base de hierba mate, yuyos o hierbas medicinales y agua con abundante hielo y cada último sábado de febrero se celebra el Día Nacional del Tereré. Además, en 2011 el Consejo Cultural del Estado Brasileño de Marto Grosso del Sur inició las gestiones para declarar al Tereré como patrimonio estatal por considerarse una bebida popular. La primera referencia histórica de esta bebida es la de los mensú, trabajadores explotados por los hierbateros, productores de hierba mate, ya que preparaban una infusión con agua a temperatura ambiente, para no ser descubiertos por los jefes de que consumían hierba mate. Los jesuitas elogiaron los efectos de la hierba gracias a que daba un cierto vigor al que la ingería. A pesar de que hay leyendas que cuentan supuestos orígenes de tomar el Tereré con agua fría, lo cierto es que la hierba mate era consumida por los guaraníes tanto con agua fría como con agua caliente. Ahora, ¿qué conoces un poco más sobre el Tereré? Dinos, ¿lo conocías? ¿Lo has probado? ¿Cómo lo preparan en tu país? Te ha hablado tu amigo, Búho Gastronómico. Hasta la próxima.